Siempre gritará y yo te amaré Por siempre, siempre amaré Y yo estoy aquí Vamos, vamos, más fuerte Y mi corazón y Dios te amaré Siempre gritará y yo te amaré Y yo te amaré Por siempre, siempre amaré Y yo te amaré Y de change ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!